La desinche es inevitable. Incluso ahora caminamos por sendas, originadas antes de la existencia del primer mortal. Vengan, vengan a mí, hermanos, y cumplan con sus deberes finales. ¡Hermanos, ayúdense! ¡Vengan, arriba! Lord Gargan le dejó pudriéndose en los vigías de la muerte durante un siglo, hermano Titus. ¡Tobarde! Deje de ocultarse tras espejismos. ¡Bienvenidos, hermanos! ¿Dónde está Lord Gargan? ¡Hereje! ¡Hoy vas a morir! ¡Este es mi dominio! Están aquí gracias a mi invitación. Les ofrezco la oportunidad de arrodillarse. Los siguientes de nuestro capítulo usarán su cráneo como orinal. ¡Miren! ¡Miren! ¡Lord Galgar! ¡Libérele! ¡Y le ofreceremos recibir una muerte rápida! ¡Primen a Red! ¡Tras todos sus esfuerzos por traerle a mí! ¡Basta de juegos! ¡Silencien a este hereje! ¡Un último baile antes de cortar las puertas! ¡Libérele! ¡Se rechacha la buzón! ¡Decargando! ¡Hermanos! Sus patéticos compañeros ya no existen Miente, no puede con ello ser eje Y hace uso del engaño Sus hermanos se lo llevan Ante el poder de la disordida Titus, ¿qué ha ocurrido? Este costero intentó congelar el metrano ¡No! 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 Tengo asuntos más urgentes en otro lugar. Los dejaré en cuenta, compañía. Punición asegurada. Tengo que recargar el Lord Aemon. Esos tecnosacerdotes jugaron por el que escapaba a sus conocimientos. Creyeron que podrían usar a Odora para afirmar la fisura de misión. Pero sin saberlo fueron los arquitectos de la Destracción de la Mágica. Una pena que lo pidieran por haberme ofrecido su trabajo de la Destracción de Especial. ¡Gracias! 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 He esperado mucho tiempo para volver a enfrentarme a Kall'Garra. He de esterroar a mi soledad hace dos siglos para que me enfrentase a la ira de Sitch. No te diga vergüenza, curando que algún día, esta única hija pálida y a sus patéticos amarillos. Aunque la verdadera de mi vida, hasta que haya sido su vez quien me lo haya entregado, no te diga vergüenza, no te diga vergüenza, no te diga vergüenza. El Daemon de disformidad. ¡Aaah! ¡Pumpen a los ojos! ¡Todo lo demás es desperdiciar munición! ¡Los ojos! ¡Es vulnerable ahí! ¡Herejes! ¡Estamos rodeados! ¡Maten a todos los que puedan! ¡Son meras imitaciones! ¡Más a pocos! ¡Déjanse! Kimura está debilitándose. Esa última pelea lo dejará en las últimas. ¿Qué es eso? ¡Una especie de energía! Podría ser una trampa. No bajen la guardia. ¡Lorkalgar! Podría ser otra ilusión. No averiguaremos. ¡Lorkalgar! ¿Qué le dije en Talazar? ¡Dígalo! ¡Milor! ¡Dígalo! ¡O muera como un impostor! Las reglas jamás deberían aprisionar la inteligencia. Titus. Me alegro de verle. El poder de su hechicero flaquea. ¡Es vulnerable! Ya verán como su dominio se debilita con él. Solo le queda un lugar donde esconderse. Saquemos al hereje a la luz. ¡Ahí están! ¡En el torrente! ¡Se prepara para otro ataque! ¡Es el artefacto! ¡Debe de serlo! ¡Esa izquierda contiene poder prácticamente ilimitado! ¡Entonces hemos de apresurarnos, hermanos! ¡Está encargando! ¡Estúpidos marcianos! ¡Tuvieron la perfección a su alcance y la van a arrastrar con su ciega ignorancia! ¡Fluye por mí! ¡Fluye por mí! ¡En olas reveladoras cada vez mayores! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Liberame de este reino imperfecto! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Todos los servicios! ¡Todo el sufrimiento de la humanidad! ¡Todo el emperador caballero! No, 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 no. Levántese, hijo de Gilliman. Hermano. Ha terminado. Lo ha conseguido. Hermano. Levántese, Titus. Su deber no ha terminado. Por el emperador. Por el emperador. Colaborando. Cómo no, Henri. Cruc mystery. Check this out. zersita. Teniente Demetrian Titus Sus acciones decisivas han salvado este sistema de la desgracia Por ello es con gran orgullo Que me place conferirle un honor digno de sus hazañas La corona triunfal Que todos los guerreros del Adeptus Astartes vean El ideal de un auténtico hijo de Gilliman Por la gloria de Ultramar Valor y honor Rompan filas Disculpe hermano, lo pude traerle a casa antes Milord, yo... Entré en cólera cuando me enteré de su detención Aún con sus arrogantes sospechas La Inquisición no fue capaz de reconocer la verdad Que ningún mal superará jamás a un soldado Con su devoción Gracias, Milord Tiene una misión Le alejará de la segunda compañía un tiempo Como ordene, señor del capítulo El hermano Capellán le informará Fue él quien lo sugirió para el cometido Milord La espada de calce está lista para partir Gracias, capitán Mi nave le llevará a su destino Quiero disfrutar de su compañía Titus Ha sido un gran honor Lo mismo digo, mi capitán Ha llegado a mis oídos que se marcha No por mucho Espero Que el emperador le guíe Y a usted, señor Hermanos Me necesitan en otro lugar Le echaremos de menos, Milord No olvidaré la sangre que hemos derramado juntos Ni nosotros Les debo mucho a los dos Han restaurado mi fe en la hermandad Aguardaremos su regreso Valor y honor Valor y honor Titus ¿Lord Cargan le ha informado de su cometido? Bien Se lo explicaré todo de camino ¿Viene con nosotros? Así es Muy bien, Milord Lo ha hecho usted bien Se ha ganado la confianza de sus hermanos Y del señor del capítulo Pero que le quede claro La mácula de la sospecha jamás se disipa Estaré vigilándole Si flaquea en la senda Aunque sea por un instante No mostraré piedad alguna Leandros Milord Es la hora Y ya está ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, no, no.